Muy buenas noches a todos los presentes. Reunidos en esta noche, celebramos un aniversario más de la independencia de México. En este marco de ambiente festivo y de fervor patrio, hago presencia para recibir las insignas que simbolizan una de las tradiciones más mexicanas como lo es la charlería. Actividad tan arriesgada en el ser y sentir de la patria mexicana, cuyos nobles orígenes están muy ligados a la propia historia nacional. Reconozco y agradezco a Fernanda Siboney su presencia en este acto, con el que concluye su periodo al hacerme entrega del sombrero Charo. Hoy que recordamos a los héroes que nos legaron con su sacrificio, lo más salioso como la libertad, hago propia la ocasión para manifestar mi agradecimiento a la Asociación de Charos de Tepehuaje por este nombramiento como su reina. Designación que me honra y que constituye una experiencia maravillosa para mí y los míos. Papá, mamá, mi eterna gratitud por todo el amor y el apoyo incondicional en todo momento. También agradezco a la compañía de mi chambedal, Eduardo Ramírez Díaz. Saludo con afecto a la soberana de estos festejos, a nuestra reina Jennifer y a su digna princesa Julia y sus acompañantes. Muchas gracias.